En este 2021 se han hecho unas jugadas defensivas espectaculares que nos han dejado totalmente sorprendidos debido a lo grandiosas y épicas que son y por esta misma razón fue que les traje esta recopilación en donde veremos las jugadas defensivas más épicas de este 2021. Iniciamos con el ministro de la defensa, Manny Machado. Miguel Rojas conectó un Devil Rolling por la tercera, pero Machado rápidamente le marchó y a manos peladas atrapó la bola y tiró hacia primera, logrando sacar outs a Rojas. Y también tenemos que darle mucho crédito a Hosmer, quien hizo un esfuerzo impresionante en la primera. Seguimos con Taylor Machado. Oduble Herrera falló con un Rolling hacia el zurdo y este hábilmente sin mirar la bola y de espaldas, la atrapó y rápidamente tiró para segunda y así completaron doble play de locura. Seguimos con Randy Arosarena. Rimfro disparó una fuerte línea entre right y center field y Arosarena de una vez le cayó atrás y este tirándose de cabeza atrapó la bola y así logrará hacer esta magnífica jugada. Seguimos con Jose Altuve. Clement disparó una fuerte línea por encima del pitcher y el pequeño gigante al estilo de Jordan pegó un brinco para así llevarse la pelota. Continuamos con Elvis Andrews. Maldonado conectó un fuerte Rolling hacia el short y Andrews tirándose de cabeza la enganchó y este rápidamente realizó un largo tiro a primera y así logró completar esta impresionante jugada. Después tenemos a Josh Rojas. Tatis Jr. disparó un profundo batazo entre right y center field, pero Rojas de una vez leyó el batazo y al pegarse a la pared y realizar un excelente salto, logró llevarse la pelota y de esta forma robarle el cuadrangular al niño. Seguimos con Tony Kemp. Maldonado disparó una fuerte línea y Kemp rápidamente le cayó atrás y la logró enganchar y de esta manera robarle el imparable al boricua. Continuamos con Mookie Betts. Tony Kemp disparó una fuerte línea entre right y center field, pero Betts de una vez le cayó atrás y tirándose de cabeza logró llevarse la bola y hace evitar que los padres en la última entrada empataran el partido. Después tenemos a Jackie Bradley Jr. Alvis conectó un profundo batazo por el center field y Bradley Jr. con un fildeo a otro nivel pegó un brinco y de esta manera robarle el cuadrangular al venezolano. Solo miren que suavidad. Ahora continuamos con Clint Frazer. Loop lo conectó un batazo entre left y center field, pero Frazer rápidamente le cayó atrás a la bola y lanzándose de cabeza logró llevársela. Solo miren que atrapada. Luego tenemos a Wander Franco. Mercado conectó un rayo hacia el short y Franco hábilmente dominó el incómodo bote y así el novato a completar esta excelente jugada. Y por último tenemos a George Springer. Nismo conectó un profundo batazo entre left y center field y Springer como una gacela le cayó atrás a la bola y tirándose de cabeza logró llevársela y así evitarle un extravases a Nismo. Esta es la primera parte de esta serie de videos de las jugadas más épicas e impresionantes del 2021. Así que suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan las otras partes. Espero que les haya gustado el video. Apóyeme con un fuerte like y déjenme saber en los comentarios cuál fue su jugada favorita. Muchas gracias equipo. Que el Señor los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima. Chau.